Y abuelito para tu consumo, el escenario se quema, y ahí viene la cantora, donde viste señoras y señores, del conjunto, Estrellita Cherche Colcabamba, sube el escenario con ese paso agregatado, estamos en el verdadero competencia. ¿Quién será el campeón de este año? ¿Quién se llevará? Medalla de oro, los premios en efectivo, los dólares, gracias al señor alcalde, la de dirigidores de la municipalidad de Acraquia. ¡Listo! Estrellita Cherche, Colcabamba, adelante, adelante. ¡Así, así, 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 así! ya está, ya está, ya está Cómo te quieres impotarte cómo te quieres impotarte en la casa de mi abuelo ¿no te quiero entregar? ¿no te quiero entregar? ¿no te quiero entregar? ¡oh, oh, oh! Y estamos en el gran final, finalísimo, a Krakia, cuna y capitán del carnaval, TIPAKI TIPAKI ¡Eso! ¡Dame este huevito! ¡Una chamba! 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 ¡Un salito! ¡Una chamba! ¡Una chamba! ¡Una chamba! ¡И une de pa' ca y amara, sin unucken! ¡Atalia! ¡Una chamba! ¡Tipa! ¡Aquí te va a dar la vida! ¡Ahí no me llamó! ¡Quiero tener! ¡Quiero tener! ¡Para no bajando! ¡Para no me lloran! ¡Ahí no me lloran! ¡Sí, así! ¡Si, así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Malento, malento! ¡Y se me quita la vida! Para hermoso. Señoras y señores, aquí está el saludo a nombre del conjunto de Estrellita, Estrellita Cheche con la mamá, los aplausos. Buenos días, 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 los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuna el capitán de Carnavales! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!